Latino Fitness de Bolivia para el Mundo El Mundo de Bolivia para el Mundo Que te trae la fórmula, que te descontrola La que no se mezcla, la que se toma sola Lo mismo te ríe, que te va a ganar Bola, 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 con tremenda pistola Vuelve tu papaya, como batidora Celula en misa y te pone la musicona Bate tu bailes y te pongas putona Dale un tequila, dale dos tequila Dale tres tequila Abajo, arriba, échale tequila Dale dos tequila Dale tres tequila Pa' que la nota la pongan tranquila Un chupito, dos chupito, tres chupito Un chupito, dos chupito, tres chupito Un chupito, dos chupito, tres chupito Te gusta, te lo repito Un chupito, dos chupito, tres chupito Un chupito, dos chupito, tres chupito Un chupito, dos chupito, tres chupito Te gusta, se hace tan rico Diceo que tus labios y los míos hoy se coman a besos. En la cama de la habitación teniendo sexo. Pero pa' eso llevo un proceso. Dale un tequila. Dale dos tequila. Dale tres tequila. Abajo, arriba, échale tequila. Dale dos tequila. Dale dos tequila. Dale tres tequila. Dale tres tequila. Pa' que la nota la convivencia de la carila. Hey, 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 hey. Chaluna, Mio, Chiri, Muni. Los demonios de la forma. La grama. La, la, la. Canela. Agua. Patrón. The Soul Kids. Femme. DJ Scott. A Carturation. Papu, 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 papu. Chupito, dos chupitos, tres chupitos. 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 Chupito, dos chupitos. Chupito, dos chupitos, tres chupitos. Gracias.